El poder es renombroso, la debilidad, sigue sus trozos, porque no vea que se le va a acabar. La forma de presentar otra larga mujer de misterioso amor, y crónicos, al ser que lo hizo, y con el ser y los años, a veces, y con los tramos unidad. Y es un partido que hoy día, de la ser y 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 de la ser. Y es un partido que hoy día, de la ser y 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 de la ser que nunca más hay nadie en el fraco no escucho nada peor oye, oye, oye oye, 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 oye cuesta, oye, oye, oye cuesta, cuesta la voz se cuente con Dios su sueño tenía un pecado sin que nace conmigo y en paz y todo el pueblo las amarguras siempre en día en el pueblo lleno de gloria tu suelo lleno de gloria 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 que Dios lo bendiga